Cuba Información Disfrazar a criminales como presos políticos es parte del negocio de la llamada disidencia cubana para justificar sus pagos desde Estados Unidos. Ahí están las famosas listas de supuestos prisioneros políticos cubanos que a cada rato redacta el farsante Elizardo Sánchez Santa Cruz. Y que publican sin titubear los principales medios internacionales. Repasando la última lista, comprobamos no solo que una buena cantidad de las personas supuestamente presas ya no lo están, sino que, además, decenas de ellas son terroristas con gravísimos delitos de sangre. Algunos ejemplos, Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, mercenarios salvadoreños que asesinaron en un hotel de La Habana al turista italiano Fabio Di Chelmo en 1997. Elías Pérez Bocur, que en 1992, para robar un yate en la playa de Tarará y emigrar a Estados Unidos, asesinó a tiros a cuatro vigilantes. Miguel Díaz Bousa, Humberto Eladio Real Suárez y Armando Sosa Fortuna, integrantes de un comando procedente de Miami que, en 1994, asesinó a un joven pescador en el Cayo Santa María. O'Karel de Miranda Rubio, Alain Forbes Lamourou, Ríder Lescai Veloz, Leandro Cerezo Sirut y Joan Torres, exmilitares que, en 2007, asesinaron a tiros a dos rehenes en el intento de secuestro de un avión. En la lista, además, aparecen varias decenas de integrantes de comandos de ultraderecha que cometieron numerosos atentados en la isla. Si a pesar de que estas listas de la disidencia cubana están conformadas por connotados terroristas, la prensa internacional las legitima, ¿qué ley sobre apología al terrorismo habría que aplicar a estos medios, cómplices de asesinos y criminales?